Tu voz cuenta mi voz Yo sé que su presencia te hace falta Pero tenemos que recordarla Como la mujer maravillosa Que nos dio mucho amor Tú eres parte de mí Y no existe amor más grande Porque yo te soñaba Y esperando rezaba por ti Respiré cuando pude acariciarte Y sentir los latidos De tu corazón Y lloré de felicidad Yo te prometo ser tu ángel guardia Quédate junto a mí Cuando te miro soy feliz Tú eres mi mundo Y mi razón de vivir Mi mamita preciosa Bella como una rosa Prometo que siempre voy a estar junto a ti Tú eres parte de mí 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 Gracias por ver el video